Para los vídeos Ahí vas lento para que tenga tiempo de decidir que hago Para ver si se ve bien o no se ve bien Porque como la gente es tan tonta Que luego dirán que el vídeo es que Es que no se ve donde esta el hotel Jejejejejeje Es que... Pero esto del gaño es buena referencia Y luego la policía también es buena referencia Ustedes tiras para Bolivia Playboy En Rusia dicen que es... Dicen que... Jacques Chirac ¿No? Sí Mejor presidente ¿No? Había mejor presidente de Francia Fue un buen presidente, sí Fue de todo Fue ministro, presidente del gobierno Presidente de la república En Rusia Y peor es Sarkezi ¿No? Sí, pero estuvo implicado en corrupción Jacques Chirac ¿Eh? Sí Tenía alquilados ciento y pico pisos a familiares en París Sí Pisos que tenían que pagar por decir algo dos tres mil euros En cambio, al mes de alquiler pagaban cien euros En cambio, al mes de alquiler pagaban cien euros David tuvo... Bueno, esto hacen todos ¿No? Claro Pero que nadie tiene nada limpio ¿No? No ¿Tú crees que Putin no tiene...? ¿Eh? ¿Crees que Putin no tiene...? ¿Putin? El que vas ¿No? Bueno, yo escuché que la gente dicen que Putin tiene submarinos para traer cocaína de Colombia hasta Rusia No creo que Putin necesite submarinos y no creo que se metan un negocio de esto pudiendo ganar dinero con el perro Esto me dijeron españoles